Tengo que trabajar duro para poderle comprar la ropa a mi esposo en navidad Amor, mira, te traigo un poquito de agua Ay, amor, llegaste justo a tiempo, no sabes cuántas sed tengo Amor, pero tú cobraste ya Todavía, amor, quizás ahorita porque el supervisor no ha llegado Amor, tienes que tratar de cobrar porque yo tengo hambre, yo quiero que tú me des dinero para yo comer Ay, amor, tú sabes, pero llévame al paso porque es que no es fácil esto Y mira, yo voy a ver si el supervisor llega Yo te digo cuando llegue a la casa, pero no es fácil, mire el cansancio que tengo Está cansada, mi amor, pero descanso un poco No, 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 te estoy diciendo que el supervisor viene en par de minutos ya Y tengo que echarle ganas para que cuando él llegue me encuentre haciendo lo que él me mandó Ok, yo te entiendo Y mira, cuando tú llegues a la casa, dame un favor, friega y arregla la casa, por favor No, no, amor, tú sabes que yo no puedo, tú sabes que a mí no me gusta fregar ¿Cómo que no? Pero tú tienes que ayudarme en algo Amor, es que no me gusta fregar, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, está bien, yo lo hago cuando llegue y descanse Pues está bien, ya tú sabes Cuídate Igual Yo sé que este sacrificio vale la pena porque en la casa hay muchas cosas que comprar Y tengo que comprarle la ropa a mi esposo en diciembre Porque a él le gusta vestirse bien Wow, yo no me puedo caer a mi mujer Que nadie me hable en contra de mi mujer Que mi mujer desde que cobra ese dinero, de una vez me lo pasa a mí Me lo da a mí Para que yo compre todo lo que yo necesito Para que yo no pase hambre La mujer mía es un regalo de Dios Esa mujer sí me sabe valorar Esa mujer yo le agradezco Como agradecerle a mi madre la que me trajo al mundo Mi mujer me da dinero para que yo compre ropa Para que yo haga lo que yo desee con ese dinero A Dios la gracia y después a ella Señor Francisco Mire, yo le dije a usted que ese trabajo se lo va a entregar en una semana Sí, yo sé que he tardado un poquito Han pasado muchos inconvenientes Usted sabe que pasó una tormenta aquí Y el trabajo lo tuve que parar Está bien, está bien En una semana entonces Gracias Patrón Dígame Feli Escúchame, pero mire La arena que usted dijo Que está llena de enfrente ¿Usted dijo que la tiran atrás o que la caigan en el frente? ¿Se me olvidó lo que usted dijo? Mire Feli Yo le dije claramente a usted Y a Edilí Que reúna ese material Porque ahí molesta Y tenemos que ponernos para esto Que en una semana tengo que entregar ese trabajo Sí, escúchame Porque se me olvidó Sí, pero que se te olvidó Siempre se te olvidó De la cosa Y a mí es que me están atacando Mira Francisco Ahora me acaba de llamar Y es poniendo me la cabeza así ¿Qué tal? Sí, sí Yo le voy a decir a Edilí Que la recoja ahí Mientras yo hago algo Sí Vete Y hagan ese trabajo rápido Yo voy para allá ahora Dile, dile Que se pongan para eso Está bien Que la veo muy lenta en realidad Pero no se enoje Ese trabajo lo vamos a hacer a tiempo No se preocupe Que me están desesperando ¿Tú no entiendes? Está bien, está bien A mí que me están desesperando Francisco no entiende Porque pasó una tormenta por aquí Tuve que parar el trabajo Y todavía así Él no me entiende Sí, hombre Dios mío Julián Mira, tráeme Los materiales ¿Este le van a ayudar también? Mira Esto hay que hacerlo rápido Hay que recogerla Muy rápido Porque el patrón está molesto ¿Qué está molesto? ¿Y por qué? Porque hemos durado demasiado Para hacer este trabajo Y Francisco lo está atacando mucho Bueno Mira, yo estoy haciendo lo que yo pueda Porque no es fácil realmente Bueno, mira Tú realmente no debería estar aquí ¿Cómo que no? Pero yo estoy trabajando para mi casa ¿Tú sabes cuántas necesidades hay en mi casa? Y tú me dices que no trabaje Sí, pero tú tienes un esposo ¿Mi esposo? No, no Mi esposo no va a trabajar Porque mira La mujer no hace este tipo de trabajo forzoso Mujer Tú tienes que decirle a tu esposo Que se ponga a trabajar Pero que no Mira, más bien Yo llevo las cosas que faltan a la casa Le doy el dinero Y él las compra Bueno Es el pensamiento que tú tienes Tú tienes que soltarlo Porque yo te apuesto Que tú cuando salgas de aquí Tienes que hacer lo que haces en la casa Porque es un vago No hace nada tampoco en la casa Bueno, pero es que yo soy La mujer tiene que hacer los deberes de la casa La mujer Sí, pero tú estás haciendo el trabajo de él Esto es el trabajo de él El trabajo forzoso Tú tienes que estar en la casa Haciendo lo que hacer No, no, no No me hable de eso Mi esposo no va a trabajar No Aquí a cansarse Como yo estoy aquí A sudar Pero es él que tiene que cansarse No eres tú Pero toma Toma Sigue tu trabajo Yo voy a ver si hay algo Claro que voy a seguir Mi esposo no va a trabajar Yo si no te entiendo Atiende a hacer tu trabajo Ay amiga Mira yo tengo Tanto tiempo buscando trabajo Y no he encontrado No sé qué voy a hacer Amiga pero Donde mi jefa Necesitan otra trabajadora Como mamá de casa Dí que limpiando casa Ay pero eso no es nada Mija No, no, no Yo no quiero hacer trabajo Dí que limpiando casa Entonces en qué tú quieres trabajar César que aparece Yo sé En una oficina Yo sé que yo no tengo estudios Pero yo quiero trabajar En una oficina Tú sabes con aire Cosa así Y bien Pero di que limpiando Cogiendo lucha Y no Ah pero tú te lo quieres ganar fácil Mija No fácil No sino que Quiero un trabajo mejor Que di que estar limpiando casa Bueno yo trabajo en limpiando casa Y me siento bien limpiando mi casa Porque hoy no estoy haciendo nada No de eso no tengo ninguna duda Porque no tengo dinero Y necesito Tú sabes Pero es que Limpiar casa Y no A ti lo que te gusta Hacer una mantenida Porque si hubiera sido yo Yo lo cojo Ese trabajo Mientras tanto Amiga pero ¿Por qué usted me dice así? No pero la verdad Que te estoy diciendo Porque está bien Tú no tienes trabajo Necesitas dinero Coge el trabajo Mientras consigue otro más fácil Porque tú te lo quieres ganar Y sí Oye Senta con aire Ay no amiga Pero tú Me ofendiste Dí que yo me lo que me gusta Ser mantenida No yo Así no Yo no te estoy ofendiendo Yo te estoy diciendo La verdad en la cara Ay no Pues yo me voy de aquí Porque mira como que tú me estás hablando No pero yo te estoy hablando bien Porque es que después tú bien Que yo te lo digo Yo lo que quiero es un consejo Que tú me digas Mira Fulano tiene una empresa Para que vaya Pero no digas Que tú me estás diciendo Mantenida Es que tú sabes Que tú todavía no has estudiado bien Para irte a trabajar De lo que tú quieres trabajar Mira Hablame ahorita Que tú estás como hoy No sé Como los apellidos cruzados No Con los apellidos Diciéndote la verdad Mírala a ellos Se los quiere ganar fácil O sea Yo trabajo en mi trabajo En mi casa Y mira como estoy Estoy súper bien Gracias a Dios Pero es Edilita muy equivocada Y como ella está Dic haciendo trabajo Que Trabajo de hombre Trabajo forzoso Dic Para comprarle Dic Ropa Para mantener a su esposo Y cuando ella termina De aquí Que sale Me imagino cansada Porque tú trabajas demasiado fuerte Porque yo cuando llego a mi casa Lo que tengo es Que bañarme Acostarme Por lo menos yo tengo a mi esposa Que ya me cocina Bueno Ella tiene Ella tiene que ir a su casa Tiene que cocinar Tiene que hacer lo que hacer De la casa Porque ese vago viejo No hace nada Ese tipo si vive su vida bien Manteniéndolo Y sin hacer nada en su casa Pero la mala es ella Que no se da cuenta Que ella lo está haciendo demasiado mal Eso no se hace realmente Voy a hacer mi trabajo mejor Oedor como tú estás Yo estoy bien Y usted Todo bien Yo vine a ver a mi hermana Ella no está Su hermana no está Porque su hermana Está trabajando construcción Todavía ella sigue en ese trabajo Trabajando construcción Claro que todavía Tiene que seguir trabajando No, no, no Pero es que yo no lo puedo creer Yo a ella le dije Que dejar este trabajo Que lo mandara usted A trabajar para allá Es usted que tiene que ir a trabajar Ella es una mujer Ella no puede hacer ese trabajo Tan forzado Ay cuñada Mire cuñada Lo que le voy a decir Si usted viene A involucrar en la mente A su hermana Y a involucrar en la mente De que para que yo tenga Que trabajar construcción Usted se equivocó Lo digo porque usted Se equivocó medio a medio Porque usted no tiene que venir aquí Y meterse en las relaciones ajenas Eso está muy mal de su parte Oiga Yo lo que estoy velando Es por mi hermana Que ella está trabajando Muy forzado Y usted es muy cómodo Sin hacer nada Y ella tiene que comprar Todo lo de la casa Ella es una mujer Ella es más frágil Usted tiene que ayudarla Ella debería mejor De buscar un trabajo Que fuera más leve O de estar aquí en la casa Que es más fácil Que ella ir allá A bregar con arena Con cemento Es que usted está abusando de ella Yo no estoy abusando de ella Oiga lo que usted dijo Usted al principio Mire usted dijo Que usted está hablando Por su hermana Y su hermana está hablando Por mí Entonces que usted piensa De eso Que usted de Valde Aconsejarla Porque usted vela por ella Y ella vela por mí Eso veo Eso veo Que ella todavía No ha cogido cabeza Y no ha abierto los ojos Y no ha visto que usted Realmente no es un buen esposo Para ella Porque usted debería mejor Usted trabajar Y entonces Ayudarla a ella Para usted Yo no soy buen esposo Pero para ella yo soy lo máximo Míreme cuña Yo no quiero Ningún problema de usted Ningún problema con usted Porque su hermana Hace eso de construcción Porque ella sabe Que yo tengo que comprar ropa Ella sabe Que yo tengo que comprar colgate Ella sabe Que yo tengo que mantenerme bien Donde Míreme Mantenerme bien bonito Si no sé Usted es bien bonito Y ella baja trabajando Así no es Esos no son sus problemas No yo lo voy a dejar Con ese pensamiento Está bien Pero mire Yo espero que pronto Eso se acabe Es más Mire Yo sé que eso se va a acabar pronto Ella va a abrir los ojos Es que usted Disculpenme las palabras Cuña Usted es una persona Muy entrevía Usted no tiene que venir A meterse aquí En problemas De marido y mujer Pase buena tarde No, está bien Miren Yo le voy a apagar Pero por favor Venga mañana más temprano Para que me rindas el trabajo Que el señor Francisco Me está atacando demasiado Sí patrón Mañana mismo Eso se soluciona Félix Voy a confiar en ti Claro Usted sabe que yo nunca lo he defraudado 8 mil pesos Ahí hay Sí Edilí Dígame Yo quería hablar con usted Mire Yo sé que usted es mujer Y yo tengo que llevarlo un poquito más suave Pero usted no me está rindiendo para nada En el trabajo Sí patrón Pero usted sabe que Usted me paga la mitad del sueldo Claro Porque tú no me rindes para nada Bueno Yo lo que no terminé hoy Lo voy a completar mañana Sin falta ¿Segura? Sí Yo voy a madrugar Y voy a venir de hecho más temprano mañana Voy a confiar en usted Confío en mi palabra Venga Van a 4 mil pesos Gracias De nada Mañana temprano Aquí o yo Está bien A mí me gusta mucho la forma de ella Porque ella Es una mujer muy fajadora Nunca le dice que no es un trabajo Pero Es muy lenta No me rinde Es el único problema Y entonces Francisco Y a mí que me ataca Que me desespera Ay hermana Qué bueno que te veo Hola hermana ¿Cómo estás? Me dijeron que estabas trabajando Fui a visitarte allí A tu casa Sí Demasiado cansada Pero ya cobré hoy Ay qué bueno Me imagino lo cansada que estás Porque ese trabajo es muy forzado Sí realmente Pero tengo que echarle ganas Porque si no No comemos Óyeme Si tú estuvieras sola Y no tuvieras esposo Y eso es lo único que hay Yo te apoyaría incluso Que hicieras eso Pero óyeme Yo hablé con tu esposo Y le estaba diciendo Que está muy mal Lo que está haciendo Tú te fuiste a decirle cosas A mi esposo Óyeme Es que tú tienes que abrir los ojos Tú estás trabajando Demasiado duro Para él Y él acostado en la casa Cansado Porque yo sé Que él no hace nada Entonces No te ayuda en la casa Tampoco te ayuda afuera Tú tienes que hacer Dinero para él Y un trabajo forzado Que no es para ti realmente Hermana Él me ayuda a veces A veces él friega algo Pero tú sabes Que ese es el deber De la mujer Aunque yo llegue cansada Yo descanso un rato Y me pongo a limpiar la casa Porque ese es el deber Como mujer No No El deber como pareja Es ayudarse Él debe de ayudarte a ti Y tú tienes que ayudarlo a él Ese es el deber de la pareja No es que uno solo Este trabajando Llevando el dinero a la casa Y el otro No haga nada Porque incluso Fíjate Ese trabajo que tú Estás haciendo Es mejor que lo haga a él Porque él es hombre Y es más fuerte Tú no deberías Estar haciendo eso Y si él quería Que alguien estuviera En la casa Y otra persona Llevar el dinero Él debió Coger ese trabajo Y que tú te quedaras En la casa cuidándola Y esperándolo a él Y cocinándole Y fregándole Y todo Pero así no Mi amiga Ay hermana Tú tienes razón Realmente Y mira Yo estoy tan cansada Y realmente Él no me ayuda Como debería En la casa De hecho Este dinero Es para comprarle Su ropa de diciembre Pero Bueno O sea Que tú estabas trabajando Para comprarle Su ropa de diciembre Sí Encima de todo No No mi hermana Óyeme Tienes que cambiar eso Tienes que cambiar tu mentalidad Tienes que abrir los ojos Y tienes que hablar con él Y ponerle las cosas claras Está bien Mira Y tú tienes mucha razón Hermana Yo voy a hablar con él Porque el que debería De estar trabajando Es él Está bien hermana Ya tú sabes Gracias Tienes razón Oh corazón Llegaste ya Sí Ya llegué Wow mi amor Yo te quiero mucho a ti ¿Tú me quieres mucho? Claro amor Yo te quiero mucho Porque tú sabes que tú Era una persona bien conmigo Amor por cierto ¿Tú trajiste dinero? Claro Míralo ahí Yo cobré hoy Pues vámoslo mi amor Permiso Mi amor ¿Por qué tú me hablas así? Agarra ahí Agarra ahí Agarra ahí Pero para qué Mira Las cosas Desde hoy Cambian en esta casa ¿Cómo así? Tú vas a trabajar Yo no Yo no Usted va a trabajar Amor Y yo en la casa Me voy a quedar Hacer los quehaceres Usted está loco Yo trabajando Y tú aquí en la casa Cogiendo aire Amor Pero es que tú sabes Que yo mira Hasta cansado estoy Yo no puedo trabajar Yo Míralo Tú sabes que yo sufro Oye oye Tú no quieres trabajar Te vas de mi casa Si no quieres trabajar Eres tú que sabes Ya lo sabes Wow Dios mío Yo no me quiero ir de la casa Porque en verdad Yo la amo a ella Pero Wow Dios mío